...desacabados antes del límite. En 1988 fue campeón del mundo del peso semipesado según la Organización Mundial de Boxeo. En el 92, campeón del mundo del peso pesado según la Organización Mundial de Boxeo. En el 94, campeón del mundo del peso pesado según la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. En 1996 se ha proclamado campeón del mundo del peso pesado según la Federación Internacional de Boxeo. François Botta nació en Whitman, Suráfrica, el 28 de septiembre de 1968 Debutó como profesional el 11 de febrero del 90 y sus récords es de 36 victorias, ninguna derrota y 21 caos Lo que hace un 58% de los combates acabados antes del límite En 1995 fue campeón del mundo del peso pesado según la Federación Internacional de Boxeo Así que tenemos a un invicto como François Botta, campeón Y a un campeón como Michael Murer que solo ha perdido una vez Fue ante Foreman, todos conocemos a Murer, ya sabemos que se ha peleado con lo mejorcito Y ya sabemos que ha ganado a Holyfield Vamos a recordar precisamente como ganó Michael Murer a Evander Holyfield Fue en el año 94, en el mes de abril, fue el primer fin de Evander Holyfield Hoy puede ser el segundo, no lo quería decir, pero hoy puede ser el definitivo Acosando Holyfield, mira Bueno, de Murer se dijo desde el principio que podía ser campeón, campeón mundial por calidad, por pegada Sobre todo la pegada de Murer fue paradigmática durante un tiempo, se pensó que era el boxeador grande que venía Yo creo que al final le ha faltado, no digo un escalón, como decían, no le ha faltado medio solo Para ser un boxeador grande, pero pega muy duro, es un boxeador completo Le ganó a Holyfield, le ganó bien, y era el Holyfield campeón del mundo, de dos cinturones Perdona, si ganas a Holyfield eres grande Le ganas bien, sí No, si ganas a Holyfield eres grande No puedes ganar a Holyfield siendo un segundón Estamos viendo ya a Holyfield desesperado Claro, lo tenía perdido O sea, es el último asalto cuando ya Holyfield sabe que tiene que darlo todo Sí, pero él, fíjate que el físico de Murer es un físico recogido No es un físico muy espectacular, es más bajito que Holyfield, por ahí debe de andar, ¿no? Es que veo a Holyfield y veo imposible que le tire Tyson y no se levante Es que me parece que tiene un orgullo, algo indescriptible como para que se caiga y no se levante Sí, ahí está, había perdido el combate porque le habían entrado muchas manos de Murer Por cierto, las había asimilado, había conseguido asimilarlas bien Holyfield, y ahí está encima, tratando de compensar, ¿verdad? Pero repetimos que Murer había ganado bien Sí, había ganado bien Este combate Fíjate, solo esto que estamos viendo vale por toda la pelea anterior Por toda la pelea anterior y multiplicado por cuatro Vista cuatro veces Por eso hay que estar muy atentos porque ya llega lo mejor, enseguida Murer Y muy prontito Holyfield contra Tyson Esta es la otra pelea pero vista a cámara rápida Y véase el ritmo con el que se aplican los golpes, ¿eh? ¿Cuánto hay? ¿Qué tiempo, qué periodo hay entre golpe y golpe? Ninguno Es decir, ¿qué hay? Pues sí que pegan en series Claro, en series y constantemente tratando Ahí están, bueno, este cambio de golpes, por ejemplo Impensable la otra pelea Murer está diciéndole que ahí le espera Y ahí ganó Michael Murer Y aquí perdió, es su única derrota Fóreman Era la izquierda de Fóreman Primero chapó porque Murer quiso pelear contra Fóreman Que era una pelea que no le veían en absoluto bien Y luego la verdad es que peleó mal con Fóreman Siempre se le quedó en la distancia a Fóreman No se le movió, no le bailó al Buda Las manos de Fóreman son dos bolas de demolición Estas que se utilizan, que se le hacen cotizar Fíjate, fíjate Décimo asalto Una derecha Pero una derecha De una cuarta Sí, con un recorrido de 10 centímetros De una cuarta Total que los dos cinturones que le había quitado Evander Holyfield En abril los perdió en noviembre de ese mismo año del 94 Y qué tranquilidad la de Fóreman Y ahí se acabó también un poquito la estrella de Michael Murer Ni un espabiento Fóreman, es una cosa impresionante Estrella que usted debe recuperar con Bota Porque ya ha dicho Esteban Cuesta que si gana a Bota Que gane en este combate, se las ve con Tyson Sí, el próximo Bueno, el combate próximo ya es un acontecimiento muy importante Primero, porque hay un invicto que además no es el favorito Bota tiene 36 combates, 36 victorias Un 56% creo, de victorias por local No es mucho para un peso pesado Pero, atención, Bota es ese boxeador canchero Lo digo hablando como los argentinos llaman Al equipo difícil y correoso y duro y áspero Bota es un hombre que tiene mucho oficio Yo creo que es el boxeador el enemigo peor para cualquiera Porque en el mejor de los casos no puedes lucirte con él Ahora, Murer tiene una mano Es decir, Murer tiene una ventaja Que es la de la pegada ¿Será capaz la pegada de Murer? ¿Podrá Murer con la pegada romper la maraña? ¿Abrirse paso a la maraña? ¿Qué es el estilo de Bota? Sí, pero ahora hagamos como decimos en cine Hagamos el contraplano Mira el historial de Bota No ha tenido una pelea tan complicada en su vida como hoy con Michael Murer Esa es la pelea más difícil que ha tenido Bota en su vida Pero es invicto Hoy con Michael Murer Todavía no se ha visto a sí mismo perder Eso da una grandeza al combate por sí mismo 28 años, sudafricano Este es Franz Bota, el rival de Michael Murer De la Federación Internacional de Boxeo Este hombre que tiene en sus imágenes Michael Murer al que le chequea los guantes El árbitro Mills Lane ¿Qué escena? Se despoja de esa piel De cordero suponemos Pero el nuevo cordero tiene que ser Para tener una piel tan grande ¿Qué decía, perdona, Esteban? ¿Qué decía, Julio? No, digo que la escena ya ahora mismo tiene ya No sé, tiene una tensión que no tenía la del combate anterior El comienzo del combate anterior, ¿verdad, Esteban? Yo creo, estoy viendo aquí ahora mismo Iba a recordar, estaba yo recordando la escena De Mike Tyson llorando aquel día En el documental maravilloso Los Reyes del Ring Ante... Cada vez que... No, te iba a decir que cada vez que vemos a Teddy Atlas Recordamos esas imágenes diciendo ¿Crees que me querrán? Después de la muerte de Cruz D'Amato Que le afectó tantísimo Bueno, la verdad es que en el anterior combate El ring estaba casi desierto Ahora ya eso parece un Madrid Leti, ¿no? Ahora ya está incluso Don Quín encima del ring Con lo cual ya está el espectáculo seguro Porque Don Quín en sí mismo es un show Es todo un espectáculo Es la garantía de que eso va a suceder Michael Murer muy tranquilo Franz Botta también El búfalo blanco, así es como le llaman a Franz Botta Ahí le tenemos un hombre que había conquistado Recordemos este título que se va a disputar esta noche Él lo había conquistado venciendo a Axel Sultz Al mismo al que se lo arrebató Michael Murer Sucedió que luego en el análisis de Doppin Dio positivo por anabolizantes Hubo incluso juicios Se acudió a los tribunales Él acudió con todos los papeles médicos Para demostrar que efectivamente había sido por una medicina Que él había tomado por prescripción facultativa Para curarse de una lesión que tenía en el codo derecho Entonces lo que se llegó a hacer Lo que se hizo fue quitarle el cinturón Porque lógicamente había dado positivo Pero se le dio la posibilidad de ser el aspirante oficial Una vez que se enfrentase Michael Murer y Axel Sultz Franz Botta se tendría que enfrentar por tanto Al que ganase el cinturón Y aquí se está cumpliendo por tanto ese acuerdo Franz Botta se va a enfrentar a Michael Murer 28 años tienen cada uno de los dos púgiles 219 libras Michael Murer 224 Franz Botta Algo más de envergadura Tiene Michael Murer que Franz Botta Y las normas de la IBF Sistema de 10 puntos No hay cuenta de 8 No hay regla de las 3 caídas Y la campana no puede salvar en ningún asalto a los boxeadores Solamente el árbitro puede parar la pelea El árbitro que va a ser el señor Mills Lane Otro de los grandes árbitros Que están aquí presentes esta noche Y por tanto ahora ya Jimmy Lennon Jr. procede a presentar En este combate en el que suponemos que se van a proceder a tocar los signos Nos vemos aquí o antes del combate de Tyson y Vanderholy Phil Aquí están invitados Buena parte de los miembros del equipo de los New York Giants Que se han proclamado campeones en las series mundiales de béisbol De los Yankees No, los Giants son los de... Perdón Los Yankees Visteis el recibimiento, por cierto, en Nueva York, ¿no? Es impresionante Se paralizó Manhattan, ¿eh? Me pareció lo de Kennedy Aquí hay esa imagen Hace 30 años Con Fetty cayendo O sea que si este combate lo hace Miss Lane Será Joe Cortés ¿El árbitro del Tyson y Holyfield? Pues no sé Esteban El árbitro del Tyson y Holyfield Un árbitro que ha levantado un poco polémica Que le hayan designado a él Es Mitch Halper Un árbitro joven 29 años Va a ser el combate más importante de su vida Ha arbitrado 34 combates con títulos del mundo En juego Pero ninguno de ellos con un título de los pesados Se ha dicho que por qué no han cogido a Joe Cortés Que aquí se los conoce A Cortés A Miss Lane Y a Richard Steele Como los tres grandes Stuart Winston Glenn Hamada Y Chuck Jampa Son los jueces Miss Lane el árbitro Ha levantado polémica La verdad es que hayan designado a Miss Lane Pero es un buen árbitro También hay que decirlo todo Y este va a ser el primer combate por el título del mundo De los pesos pesados que él va a arbitrar Tiene buena experiencia Pero No ha dejado de levantar algunas dudas Porque en un combate así Hace falta la experiencia Pero también Tiene experiencia Richard Steele Y como todos sabemos Fue muy polémico en aquella decisión De parar el primer enfrentamiento Entre Mike Tyson y Donovan Ray Sorrado Que en el séptimo asalto Franz Bota 28 años De Sudáfrica 224 libras 36 victorias Ninguna derrota 21 caos Lo importante Esa cifra El 58% De los combates Ganados antes del límite No tiene nudos Se presenta a Franz Bota El aspirante esta noche Y ahora El campeón Michael Moorer Un hombre que Siguió los pasos de Evander Holyfield Fue campeón del mundo De los pesos Semi pesados Y de ahí Saltó a los pesados O sea que hizo todavía El salto más grande Que el que dio Evander Holyfield 28 años De Detroit En Michigan Su récord De 37 victorias Una derrota Ante Josh Horman 30 caos Eso supone 83% De victorias Conseguidas Antes del límite Él en realidad Ha nacido en Brooklyn Nueva York Michael Moorer Pues esto rompió En aplausos Cuando se presenta Michael Moorer Campeón de la Federación Internacional De boxeo El hombre que consiguió ganar A Evander Holyfield Que perdió Ante Josh Horman Los combates La pala de la historia Las órdenes De Mills Blaine ¿Entendido? All right Gentlemen For the IBF Championship of the World I've already given you Instruction in the dressing room I expect a tough clean fight Estuario No parlo No parlo Ninguna pregunta Para el aspirante Ninguna pregunta Para el campeón Y aquí ya hay ambiente Aquí ya hay Nervios Esto está literalmente ya Lleno Hasta la bandera No hay una silla Prácticamente Vacía Aquí ya no se mueve nadie Prohibido ir a por cervezas A por palomitas Ni siquiera Al servicio Va a comenzar el título Del mundo de los pesos pesados De la Federación Internacional De boxeo Con el calzón blanco Franz Bota El surafricano Con el calzón verde Michael Mourer Estamos en el primer asalto Obvio es decirlo Michael Mourer Zurdo Primera dificultad Que tendrá que salvar Franz Bota Cerca la derecha Ahora fuera de la distancia A la derecha Franz Bota Toca con el jab El surafricano Sacando la derecha A la contra Michael Mourer Muy rápido Sacando las manos Este hombre Habrá que tener Un cuidado Exquisito Franz Bota Tocó con el jab Lo con la derecha Se echó encima De Michael Mourer Tocó con la izquierda Buscando la mandíbula Del campeón Llega bien con el jab Michael Mourer Le va Intentando ya tapar La salida Michael Mourer A Franz Bota Que bien ha sacado Ese gancho de derecha Franz Bota Buscando la mandíbula Ahora la derecha Abajo Para que pegue los codos Y bajen las manos Michael Mourer Que buenas manos Metió Franz Bota Pero se tragó La derecha de Michael Mourer Vuelve a llegar Esa mano del campeón Tenía bien tapada Esa zona Michael Mourer Por donde llegó La derecha En gancho Del surafricano Llega la derecha Arriba de Franz Bota De momento se ha tapado Muy bien Michael Mourer Toca con el jab Michael Mourer Falló las dos manos Ahora Franz Bota El gancho abajo Y arriba con la derecha Toca Bota También llega el jab De Michael Mourer Esa rapidez Sacando la mano De Michael Mourer Es La que convierte En peligroso A este hombre Y le manda a la izquierda Abajo Michael Mourer A Franz Bota Para que baje la guardia Y ahora Pueda llegar así Con la derecha arriba Es muy inteligente Es un excelente boxeador Michael Mourer Ahí se resbaló Estuvo a punto de caerse Aprovechó en la circunstancia Franz Bota Le camina en paralelo En cualquier momento Se puede ir a la lona Como ya hemos visto En el primer asalto La intensidad del combate Hace que no se pueda Ni pestañear Porque la resolución Puede llegar Y en cualquier segundo Toca con la derecha Franz Bota Cerró bien la guardia Michael Mourer Buena la esquiva Ahora Balanceando el cuerpo El campeón A la izquierda Toca con el jab También Michael Mourer Le dobla con la derecha Franz Bota Aunque no llegó Falló la mano Porque Vio bien la cabeza Michael Mourer Otra vez El gancho de derecha De Franz Bota Intentó sorprender Por tercera vez Con ese golpe El surafricano A Michael Mourer Le manda el gancho Derecha abajo Franz Bota A Michael Mourer La derecha arriba Solo terminó El primer asalto Aquí hay combate Esto ya es una pelea En uso de asalto Han ocurrido Muchas más cosas Que en toda la noche ¿Verdad? Esto es una pelea eléctrica Esto ya tiene la carga De las veladas A que está acostumbrada La gente en Canal Plus Estamos viendo una producción Entre tanto de Don Kim Pero ya estamos ilusionados Con lo que hemos visto De Bota Sí, porque hemos visto Efectivamente asimilar Un golpe duro de Mourer Sin eso Sin pestañear Y por otra parte Él ha alcanzado a Mourer Con tres o cuatro golpes Muy sólidos Que tampoco ha pestañeado Sí, así que estamos Ante un combate lleno De intensidad ¿Verdad? Y de incertidumbre Que eso es lo que hace También grande Un combate de boxe Y vamos a ver Si las encaja a Mourer Porque Bota Está llegando tranquilamente Vamos ya encaminados Hacia el segundo asalto Del segundo Mundial De los Pesados Que estamos viviendo En directo En esta madrugada De Canal Plus Y enseguida Tyson Holyfield Esteban, seguimos en Las Vegas En Las Vegas Saliendo ya los segundos Del ring Vemos una producción más De Don Kim Productions Estamos en el segundo asalto Entra con la derecha Por fuera Michael Mourer Buscando a Franz Bota Intentando taparle Así la salida Cuando le gira Hacia ese lado Sacando los ganchos Se va a caer ya Franz Bota Para mantener En la distancia A Michael Mourer Que le gira Hacia la derecha Para taparle La salida Hacia allí A Franz Bota Para que no se vaya Hacia ese lado Franz Bota Y así se encuentre Con la izquierda Toca otra vez Con la derecha Michael Mourer Le mandó la derecha Cruzada a Franz Bota Aunque le esquivó Muy bien El campeón Otra vez El 1-2 De Franz Bota El gancho De derecha De Bota Buscando la mandíbula De Michael Mourer La izquierda De Mourer Al pecho De Franz Bota Toca bien Con el llave El campeón La derecha Larga De Franz Bota Bueno La esquiva De Michael Mourer En esa esquiva Si falla muchas veces Esa derecha Larga Franz Bota Le puede llegar El gancho De Michael Mourer El gancho de izquierda A la mandíbula Saca a la derecha Nuevamente Bota Arriba Buscando siempre El rostro De Michael Mourer Toca con el llave También sacó el llave Michael Mourer El llave de Bota Girándole Hacia la derecha A Michael Mourer Que ha tocado muy bien Ahí con el llave Llegando al rostro El gancho de izquierda Y Miss Lane Le dice Que cuidado con el codo Que cuidado con el codo A Franz Bota Toca bien con el Jab Michael Mourer Por la izquierda Fuera de la distancia Contra las cuerdas Franz Bota Es un duelo Constante De inteligencias El mismo fallo Hace que se encaje Una mano Como esa Derecha descendente Que le ha mandado Bota Al mentón A Michael Mourer Prácticamente Hasta el momento Franz Bota Ha solventado Perfectamente El hecho de tener Enfrente A un cújil zurdo Y eso es algo Difícil de hacer Contra las cuerdas Franz Bota Estaba en ese rincón Neutral Ha invertido bien La situación Toca con el jab Michael Mourer Intenta mandar Contra las cuerdas A Bota Sale de ahí Sacándolo derecha Se echó encima El gancho de Bota Al cuerpo de Michael Mourer Llega bien La derecha De Michael Mourer Al rostro de Franz Bota Estira la izquierda Para impedir Que entre así Michael Mourer Empiezan los problemas Para Franz Bota Toca con la derecha Michael Mourer Le cierra la salida Le lleva contra las cuerdas Al surafricano Problemas para Franz Bota Aunque no Pierde la calma En ningún momento Michael Mourer Los ganchos de Bota Lo cerró la combinación Con el gancho derecha Al cuerpo Toca con la derecha Arriba nuevamente El surafricano El gancho de Mourer Tercero quitarse de medio Quitarse de medio Quitarse de medio Cuanto antes Está muy tranquilo Ahí por cierto Ni se siente Este segundo asalto Ha sido mucho mejor Para Mourer Yo le veo más perfilado Ya Y además está utilizando Muy bien la guardia invertida De todas maneras Hay una pelea muy intensa Decíos tú Lo de intensidad Es que es muy intensa la pelea La marcha del combate Supongo yo Que en términos De dominio del ring Iría a favor de Mourer Cada vez más No sé si en golpes En golpes conseguidos Pero el combate Está muy interesante Realmente Tercer asalto Segundo suena Porque entramos En el tercer asalto Manda a la derecha Abajo Michael Mourer Buscando en el cuerpo A Franz Bota Para que baje la izquierda Saca el 1-2 Franz Bota Aunque esquivó bien ahí Michael Mourer Se va hacia su derecha Michael Mourer Para evitar así La derecha De Franz Bota Para poder meter La derecha suya En gancho Cambia el sentido Del giro Franz Bota Buscando la salida Buscando no irse Hacia la mano izquierda Le va cerrando Le tiene cerrado ya En ese rincón neutral Michael Mourer Franz Bota Sale de ahí Se llevó a la izquierda También la derecha Tocó primero con la izquierda Mourer Y como siguió girando hacia allí Porque no tenía más remedio Que girar hacia ese lado Franz Bota Pues metió en la derecha Le cruza ahora En la derecha Franz Bota Se tragó el gancho Izquierda de Mourer Llega también A la derecha De Michael Mourer Toca con la izquierda En gancho Michael Mourer Llegó al mentón Del surafricano Saca la derecha Por fuera En crochet Quizás está desesperando Un poquito El pugil surafricano Lo hizo muy bien En el primer asalto Sorprendió a Michael Mourer Pero ahora poco a poco Michael Mourer Va imponiendo Su ley Pasito a pasito Haciendo las cosas bien Toca bien con la derecha Cerrando ya Con más facilidad Cada vez más Contra las cuerdas A Franz Bota Que ya no lo ve tan claro Ahora ya le dice Que venga Pero Le espera con esa trampa Pero eso es una trampa Que puede o no Darle resultado Ahí estiró la izquierda Sujetando a Michael Mourer Y le cruzó la derecha Entra Michael Mourer Fuera de la distancia La derecha Lanzada por el surafricano Toca bien con el jab Michael Mourer La derecha larga de Bota Ese trago La derecha Del campeón Mitch Lane Que pone ahí Paz Le cruza a la derecha A Franz Bota Pero ha estado lento Y le ha llegado Por dos veces Ahora ya a la derecha De Michael Mourer Otra vez ha metido El gancho de derecha Franz Bota Se traga La derecha De Michael Mourer Ahí se disculpa Le cruza a la derecha El surafricano Que bien Ha fallado Ha dudado Franz Bota Y esa duda Le ha costado Esa mano durísima De Michael Mourer No le va a perdonar Le está tirando El vendaval de golpes El tornado Lo ha desatado Michael Mourer Se puede ir Franz Bota A la lona En cualquier momento Está buscando El golpe definitivo Michael Mourer Una duda De Franz Bota Le ha costado Estar pasando Este acoso Y derribo Tal vez Otra vez la derecha De Michael Mourer Al rostro de Franz Bota Se sale de ahí El surafricano Si no se agarra Lo va a pasar mal Y está actuando Poco inteligentemente Debe agarrarse Debe ganar segundos Franz Bota Prefiere tirar manos Ahora si ya se agarra Dudó Franz Bota En sacar la derecha La dejó a medio camino Y por ahí Se tragó la mano De Michael Mourer Toca con el gancho De izquierda Otra vez el gancho De izquierda de Mourer Llega al mentón De Franz Bota Le cruza a la derecha De Michael Mourer Intenta meter a Franz Bota A los uppercats Ahí estaba Maltrecho Se va a boca A su rincón Pero qué orgullo Tiene ese tufo Se ha rendido a caerse Se ha rendido a abrazarse Se ha rendido a todo Vaya salto Ha querido Bueno en el primero Pasó a puros Michael Mourer Porque asimiló dos Malamente dos golpes En frío Bueno pues aquí ya La tortilla ha dado la vuelta Pero por otra parte Ha habido ahí una serie de alternativas De manera que este Y Mourer Mourer Más o menos Ha dejado dicho Que quiere morir matando En esa fase final del asalto ¿Verdad? Ahora estará diciendo Mourer Es que le he pegado Más de 20 golpes Que no lo he tirado Eso tumba a cualquiera Hombre le ha castigado Y qué punto honor Pero es que Le estoy viendo ahora mismo En el rincón La herida Mira mira Ahora vamos a verlo La serie ha sido Mira Ha empezado aquí Y lo que no hizo aquí en Gonde antes Mourer Se lo quería hacer rápido Ha dicho ahora yo Yo creo que esto forma parte De la psicología del boxeador indicto Del hombre que no ha perdido todavía Y que el orgullo Ese orgullo de indicto Te hace Quedarte de pie Vamos Y cualquiera Bueno vamos a por el cuarto Que esto puede tener una solución rápida Pues Mils Lane pide tiempo A la mesa Vamos a ver Ya han salido del rincón De Michael Mourer Ha comenzado el cuarto asalto En el centro del rey Michael Mourer Buscando ya el momento Para volver A coger las cosas Donde terminaron en el tercero Ha tocado con la derecha Se sale de ahí Franz Botta La guardia un poquito baja Debería empezar las cosas de cero Franz Botta Empezar a hacer las cosas bien Recordar su primer asalto Se ha tragado esa mano durísima Ha llegado al rostro Dos manos Franz Botta contra las cuerdas Que inteligente Michael Mourer No se ha echado encima Pasito atrás Y vuelta a empezar Nuevamente llega a la derecha De Michael Mourer Al rostro del sudafricano En vez de echarse encima El 1-2 Del sudafricano Avisando A Michael Mourer Que no está todavía Nada dicho El gancho abajo Que bien la derecha Engancho Y arriba al rostro De Franz Botta Que ha fallado esa derecha No puede tener una duda No puede fallar una mano Porque le puede costar cara Frente a Michael Mourer Estaba prestando mucha atención A la mano izquierda De Michael Mourer Eso les pasa a muchos boxeadores En realidad la que les hace daño Es la derecha De Michael Mourer Es la que llega Cuando Franz Botta Lanzó la derecha En gancho En varias ocasiones Llegó a la mandíbula De Michael Mourer Con claridad Desde que ha empezado A preocuparse De la mano izquierda Le ha hecho mucho daño A la derecha Alguien debería decirle Probablemente eso Toca con la derecha Nuevamente Michael Mourer Es la derecha La que le está martilleando La que le está Destrozando A Franz Botta La derecha De Michael Mourer Vaya esas dos manos Fuera de la distancia Franz Botta Recula Busca el refugio De las cuerdas Saca a la derecha Y ahora intenta agarrarse Ha invertido bien la situación Ha metido a la derecha En gancho Ahí busca Sacar De ahí sale Con la izquierda Por delante Michael Mourer Llegando al rostro Del surafricano Tira a la derecha Larga El surafricano Le manda a la derecha Abajo Sale Mourer De las cuerdas Ahí está Entrando con la derecha A la mandíbula De Franz Botta Le va caminando Hacia ese lado Mourer a Botta Para meter la derecha Por fuera Porque va mirando La izquierda Continuamente a Franz Botta Y la que le va Entrando De una u otra forma Es la derecha La derecha de Botta En gancho Se estrelló Y ahí llegó La mano derecha Nuevamente De Michael Mourer Mete el 1-2 Franz Botta Acaba tirando los golpes Con la fuerza De la desesperación Buscando Que en cada uno Puede haber Un golpe definitivo Pero está sin aire Franz Botta Dudando mucho Fuera de la distancia Y más seguro Y más entero Michael Mourer Llegó el gancho De izquierda De Mourer Mete el 1-2 Bien Ahí lo aspirante Paso atrás de Miss Lane Entra con el gancho Al cuerpo Franz Botta Le cruza a la derecha Se lleva el gancho De derecha De Michael Mourer Fuera de la distancia Y ese gancho De Franz Botta Ha terminado el cuarto Que bueno Mourer Pero que valiente Que valiente Botta Ah Mourer es un maestro Cuando se decía hace años Que lo tenía todo Es que es verdad Lo tiene todo Mourer Además hay una ventaja Cada vez más grande En el juego de piernas Las piernas son mucho más ágiles Mira Una velocidad Ahí está Holyfield Calentando ya en el vestuario Porque igual le toca prontito Si sigue Mourer Acelerando las acciones Ante Botta Que sigue en pie Por orgullo Y por Bueno Es muy profesional también Repito Yo creo que ahí está En buena medida La psicología del hombre Acostumbrado a ganar Es decir El hombre que no ha perdido Hasta ahora Luego saca provecho De las situaciones confusas Y eso es Indica que es un boxeador Con mucho oficio Con una fe enorme En ese mismo De Botta Y luego Mourer Tiene la precisión Del cirujano Cuando pega Es además más veloz Y debe de hacer mucho daño Con su cuerpo El ojo izquierdo Lo tiene normal Tiene Mourer Un ritmo Que no lo tiene Botta Pero vamos a ver Si es en el quinto Cuando se decide el combate Mislaine prácticamente Ha tenido que echar De la esquina de Botta Sus segundos Estaban tratando De animarle De darle ánimos De espabilarle De ganar algún Que otro segundillo Para su boxeador Tira a la derecha Un poco con la desesperación Franz Botta El gancho derecha abajo Ya va tirando las manos A la desesperación Botta Y se va tragando Siempre alguna mano A la contra Como esa derecha De Michael Mourer Estira a la izquierda Para intentar cruzar la derecha Pero ni aún así Lo ve claro Tira a la derecha Por fuera Franz Botta Buscando la mandíbula De Michael Mourer Que ha metido muy bien El apercado derecha Que bien toca nuevamente Con la derecha Michael Mourer Con el mentón de Botta Saca a la izquierda En gancho Buscando la mandíbula Cierra muy bien la guardia Michael Mourer Retrocede Franz Botta Empieza a ser para él Técnico 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 Haciendo las cosas mejor Así es como va Desarbolando literalmente A Franz Botta Que bien ha tocado Con la derecha Michael Mourer Está muy rápido Michael Mourer Sacando las manos A la contra Porque ya tira Los golpes muy abiertos Franz Botta Y deja mucho hueco Para que Mourer Saque a la contra Las manos Ha entrado bien ahora Esa derecha por fuera En croche de Franz Botta Que cierra bien la guardia Nuevamente la derecha De Mourer Buscando el mentón de Botta Queda de encima Michael Mourer A Botta Pero que inteligencia Y que habilidad Tiene Michael Mourer A pesar de que se mete En esa corta distancia No se echa literalmente encima No deja que se agarre Franz Botta No traba la pelea Sino que busca ahí La distancia El hueco Para meter los ganchitos Con poco recorrido Pero con muchísima efectividad Dado lo que le pesa la mano A Michael Mourer Se sale Franz Botta Vuelve a sacar Ese gancho derecha Botta Buscando la mandíbula De Michael Mourer Mete la derecha Responde con el uppercut De izquierda Michael Mourer Se salió Botta Llevándose El ganchito de izquierda De Mourer Al mentón Nuevamente La derecha De Botta Abajo a la cintura De Mourer Contra las cuerdas El surafricano Toca con la derecha Bien Michael Mourer Están entrando Todos esos ganchos De Michael Mourer Saca a la derecha La desesperación Está roto Franz Botta Lo sabe Michael Mourer Y le está presionando Le está haciendo soportar Un ritmo de combate Que no lo va a poder aguantar El surafricano De hecho ya Necesita treguas Necesita ir agarrándose Para tomar aire Para No caer en la desesperación Le cruza la derecha Botta Se echan inmediatamente Encima de Michael Mourer Último segundo Terminó la campana Terminó el quinto Lo que tira Botta Ya va sin fuerza ¿De poder aguantar? Claro Hombre Los doce saltos Va a ser difícil El ritmo que se han peleado Los primeros Muy difícil El combate Va a ir desequilibrandose En progresión Geométrica De manera Cada vez mayor A favor de Michael Mourer Va en línea De un trabajo De demolición Claro, claro Es decir De demolición total Eso es así Y Botta Por otra parte Va a tener problemas De fondo físico Ya los tiene ahora mismo De modo que yo creo Que el combate Puede terminar En una cierta Bueno Pasividad de Botta Que hará que lo paren Supongo Porque lo que tiene Es un pellejo Pero cada vez Va dando menos golpes Va dando menos golpes La proporción Efectivamente se desequilibra Es de 1 a 6 ya Más o menos Y luego las piernas Empiezan a tener plomo Se mueve muy lento ya Pues estamos ya En el sexto asalto Del segundo mundial Que estamos viendo esta noche La versión De la federación Mourer el campeón Contra Franz Botta Salen los segundos Alete de Iarlas Del rincón De Michael Mourer Ha comenzado el sexto Y lo ha comenzado Franz Botta Tirándole la derecha A Michael Mourer Intentando Que abriera la guardia Del campeón del mundo Que sigue presionándole Con la derecha Por delante A Franz Botta Toca con la izquierda Desdobla con la derecha Para la distancia Franz Botta Muy desesperado Buscando aire Con la boca abierta Intentando coger aire Le falta Aire Y es que las manos Que ha metido Michael Mourer Le han dejado literalmente Sin aire Es buena la esquiva De Michael Mourer Ante la derecha Cruzada de Franz Botta Tiene que retroceder Botta Ya tiene las cuerdas A su espalda Y ahora busca Por donde girar Y ahora ya se encuentra Con la derecha De Michael Mourer Intenta meter el upper cut Le manda a la derecha Abajo Botta Senta bien la derecha El surafricano Mienta con la izquierda Michael Mourer Senta con la derecha Abajo También los ganchos Al cuerpo Botta Mourer Le cruza la derecha La falla Vuelve contra Las cuerdas Buscando el refugio Franz Botta Se sale de ahí Esquiva bien Michael Mourer Una y otra vez Esa derecha recta Que le manda Franz Botta Los ganchos abajo De Botta Buscando el cuerpo De Michael Mourer Se ha quedado bien Ahora ese gancho De derecha Buscando la mandíbula Del campeón Que ha respondido con La derecha recta Paso atrás El directo De Franz Botta El 1-2 Sin demasiada precisión Se sale Saca el Jafar A ver si ahí Le mantiene En larga distancia Michael Mourer Le va llevando poco a poco Con esa presión psicológica Con Michael Mourer A Franz Botta Contra las cuerdas Y cuando le tiene Le ofrece un camino De salida El que a él le interesa Para cazarle Con los ganchos Generalmente de derecha Que bien ha metido Esa mano Ahí llegó La rueda De Michael Mourer Vuelve a tocar Bien Michael Mourer Con la derecha Sensacional El gancho de izquierda De Michael Mourer A la mandíbula De Franz Botta Ahí agarrado A su tabla de salvación Botta No vio venir El gancho de izquierda De Michael Mourer Esos ganchos que saca Pegaditos al cuerpo Sin mucho recorrido Pero que explotan En la mandíbula De Franz Botta Que fíjense Ahí como tira a la derecha Esas manos voladas Lo que indican es Desesperación Indican falta de aire Falta de fuerzas Que bien Ha metido la mano Michael Mourer Llegó recta Al rostro de Franz Botta Se la tragó El surafricano Le duda mucho A la hora de sacar Las manos Se queda a fin Si no se haya Medio recorrido Duda sin sacar La derecha La izquierda Y ahí claro Estando en la distancia Pues eso hace que A la contra le cace Michael Mourer Sacó bien ahora El gancho Botta Pero son golpes aislados Difícilmente Pueden sorprender al campeón Está dando Mourer O llama a un par de amigos O no lo tira Si claro Estábamos comentando Ahora también Está preocupado por eso Él yo creo ya Porque ya no lo tira Claro estamos comentando Que también se da ese efecto Ahí que uno ve que Que está llegando Y que llega Con mucha facilidad Que consigue Bueno está ganando de calle Los asaltos Por supuesto Mourer El debate dura 40 asaltos Pues 40 asaltos Gana Mourer El primero Ha estado nivelado El primer asalto Y los demás Todos son de Mourer El árbol tiembla Pero no cae Eso es Lo que pasa que Mourer Yo creo que cuando se ha preocupado En ese asalto Que le ha debido meter Como 30 manos Y no ha caído Y ha dicho Bueno Si yo le he dado Con todo También el contrario Piensa Bueno Si no caigo No caigo Ya me ha dado todo lo que tiene Y no caigo Y no caigo Y también eso puede provocar Un efecto En fin De reafirmación Es que no ha doblado la rodilla Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora El combate tiene un ganador Que es Mourer Eso Ahora bien Aquello que pensábamos Hace tres asaltos De que era un ganador Inminente Ya está en duda Hemos entrado En el séptimo asalto Título del mundo De los pesos pesados En versión de la Federación Internacional De boxeo Título que tiene Michael Mourer En su poder Con el calzón verde Y el aspirante El suráfricano Franz Bota Con el calzón blanco Busca cazarle literalmente Bota con la derecha Michael Mourer Busca una y otra vez El mentón Con esa derecha Después ese coche Lo esquiva bien El campeón Le presiona A Franz Bota Hasta llevarle A su esquina Y ahí le saca El gancho de derecha Que le llevó Durísimo a la mandíbula El suráfricano Le manda el gancho Abajo también Lo manda Franz Bota El gancho A la cintura De Michael Mourer Bota nuevamente Bota Se quita de encima Michael Mourer Saca a la derecha Michael Mourer Yéndole la distancia El gancho De Franz Bota Buscando una y otra vez Franz Bota La mandíbula El mentón Cazar justo en la pera Michael Mourer Para eso le manda De cuando en cuando Un gancho abajo Con la derecha Para que pegue La mano izquierda El codo izquierdo Abajo Y así poder dejar libre La pera del mentón A donde poderle mandar luego Manos como esa que acaba de mandar Y cazarle Lógicamente Ahí en la pera del mentón Y poderle mandar a la dona Pero eso es difícil Tiene que ser que cometa El error Michael Mourer Falla a la izquierda Franz Bota A estas alturas Franz Bota Sufre ya más Fallando esos golpes Que casi encajando algunos Que peleando y bregando Ahí con Michael Mourer En esa corta distancia Porque con la derecha Franz Bota Le manda nuevamente La derecha abajo Bota Mourer Falló la derecha Y ahora aprovecha La contra Michael Mourer Tampoco se vuelve loco Es muy inteligente Y sabe que no tiene por qué Volverse loco Irse detrás de Franz Bota Porque ahí puede encontrar Bota Lo que busca Que es un golpe a la contra Que pueda ser definitivo Michael Mourer Va boxeándole Y boxeándole Va encontrando cada vez Más facilidades Y más posibilidades De ganarle La derecha En upper cad Y en gancho de Franz Bota Llegado por dos veces Al rostro Abajo Y al rostro de Michael Mourer Intenta presionar Michael Mourer Y ir a la derecha Nuevamente en gancho Franz Bota Da la sensación De estar tirando Todo lo que tiene ya Bota Tira la izquierda Arriba La derecha abajo Se traga el gancho De izquierdo De Michael Mourer La derecha recta De Michael Mourer Bota responde Con la derecha Toca con los dos ganchitos Michael Mourer Nuevamente La derecha de Bota Abajo Quiere minarle Quiere Que baje las manos Michael Mourer Para cazarle Con esa derecha Tal vez como Ha intentado ahora Con el upper cad De derecha Llegar al mentón De Michael Mourer Nuevamente El gancho de Bota Abajo Una y otra vez Se repite la película Gancho de Bota Abajo Y luego Gancho arriba Buscándole El mentón A Michael Mourer Mete la derecha Bien Michael Mourer Contra las cuerdas Bota Está agobiado Literalmente El surafricano Tira todo lo que tiene Los misiles Le cruza a la derecha Bota Michael Mourer Asalto descomunal Asalto descomunal Es que es un asalto Maravilloso Es un tipo muerto Resucitado Comentaba yo Que ha habido Toda la vida Un tipo de perdedor El forastero Que viene y pierde Como está perdiendo Bota Haciéndote pasar Un rato pésimo Este boseador Solo puede Actuar una vez En cada ciudad Porque nadie quiere Volver a verlo en la misma Porque además No te puedes lucir ante él El ídolo local No se puede lucir ante él Bueno pues Sigue ganando Mourer En el combate Pero hay que ver Que admirable Bota Pero Mourer tiene cara Pero Mourer tiene cara de preocupación Porque además Aunque gane este combate Que lo va a ganar Es lo que tú dices No quiero volver a ver a Bota Yo no quiero más Yo ya he cumplido Sando de pegar Exacto Empiezan a pesar los brazos Lo que pasa es que en los últimos 30 segundos de este salto Bota Y que ahí voy Ahí voy Sí, sí La verdad es que la exhibición de coraje La cara es de preocupación Esto que me parece que de una serie se mueva Una serie se mueva Pero a ver si tiene fuerza Porque está cansado de pegar Ya a Michael Mourer No, no El otro tiene la mirada Absolutamente De cazador blanco Inteligente Sensacional el asalto Séptimo Vamos a ver Cómo han quedado las fuerzas de uno y otro Acabamos de comenzar el octavo Michael Mourer Lógicamente muchísimo más entero que a Fras Bota Que ha tirado todo lo que tenía Me da la sensación En el séptimo Está necesitando Eso que se llama el segundo aire Pero la verdad es que Lo necesita A pasos agigantados Y que además sea Una bocanada de aire Porque si no A Fras Bota ya Difícilmente Le va a quedar otra opción Que la de La desesperación De tirarse A un golpe Arriesgando Encontrarse ya una mano definitiva De Michael Mourer Ahí está Intentándolo Bota Fuera de la distancia Golpes Heterodoxos totalmente Estira a la izquierda Para medirle la distancia Para sujetar ahí a Mourer Para ver si se puede meter la derecha Pero toca bien con la derecha Michael Mourer En esa desesperación Michael Mourer no debe responder Con precipitación Sino con boxeo Boxeando Haciendo eso Tocando Esquivando Va dando el golpe Sacando la derecha La contra Y llegando al rostro De Fras Bota Que ha metido bien ahí El gancho de derecha También El gancho de izquierda De Mourer Gancho por gancho Bota manda la derecha Abajo Tentó meter el 1-2 Aunque falló la mano Ahora sí pudo cazar Con ese gancho de derecha Michael Mourer Pero le faltó frescura Para verlo claro Por dos veces ha llegado Mourer con la derecha Al rostro de Fras Bota Con la derecha Que va presionando Contra las cuerdas Michael Mourer A Fras Bota Se queda ahí El surafricano Esperando Y casi saliendo Trastabillado Apoyándose Michael Mourer Con la derecha Fras Bota Falló ahora La derecha Va fallando muchas manos Y ahí es donde Aprovecha la ocasión Para tocar con la derecha A la contra El campeón del mundo El gancho de Mourer Arriba La mandíbula de Fras Bota Toca abajo Bota Para ver si pega los codos Lo suficiente Michael Mourer Que dos manos ha metido Mourer Al mentón del surafricano Tenta responder el surafricano Con la derecha arriba El coche Llegó a la izquierda también De Fras Bota Tirando golpes El surafricano Tirándolo todo Toca con la derecha Michael Mourer Intentó levantarle Con el uppercat izquierda Ha fallado esa mano Fras Bota Tiene que retroceder Le va buscando ya Le va cerrando Fíjense Ha fallado El golpe Casi se cae al suelo Está roto No tiene fuerzas Nada más que para mantenerse en pie No puede hacer dos cosas Tirar golpes Y mantenerse en pie Toca con la derecha Ni para atrás Ni para atrás La verdad es que es un tipo de una pieza Eso hay que reconocerlo Vamos Es impresionante No se puede con menos Defender mejor Pero con gran variedad de golpes Es verdad Yo creo que es un hombre No tiene una manera clara De pelear Yo cuando digo con mucho servicio Quiero decir que sabe resolver muchas situaciones diferentes Y que tiene muy poco material para resolverla Hablo físico Luego eso sí Luego una vez metidos en harina Luego pega con la izquierda Con la derecha En corto En largo En crochet Es que Y luego maneja muy bien las situaciones confusas O sea Bueno claro Y se traba muy bien Bloquea el combate De pronto en un barullo Ve que el otro pierde un poco el pie Y le manda tres golpes Ya abajo Esos golpes algodonosos Y golpes bajos Da bastante Y golpes bajos Tira los que puede Vamos a meter los codos Mira pero mira la mirada Cómo está Pues ya ha llegado al noveno Atreviarlas Dando consejos hasta el último momento A Michael Mure Estamos en el noveno asalto Aquí es donde hace falta El segundo aire ya A estas alturas Pero Frank Botta Lo tiene muy complicado Michael Mure Si no se precipita Si no comete errores Tiene este combate ganado Llegó con el gancho de izquierda Ha metido Esa mano por dos veces Al mentón de Frank Botta No debe cometer errores Michael Mure Porque este combate es suyo Pero tiene que seguir boxeando La derecha viene a la contra Volve a llegar al mentón del surafricano Está aguantando Lo indecible Contra la derecha De Mure Va haciendo mucho daño A Frank Botta Retrocede contra el rincón De Michael Mure Le echa contra ese rincón nuevamente Michael Mure Le da distancia No se quiere encerrar tampoco Ahí Michael Mure No tiene por qué Volverse ciego Liarse a cambiar golpes con Botta Porque esa es la única posibilidad Que tiene Botta Y es lo que no le interesa A Michael Mure Tira muy bien ahora La derecha en gancho Frank Botta Llegado Con la mandíbula Del campeón del mundo Paca abajo Mure con la derecha Mete la perca Frank Botta La derecha La derecha Coche de arriba La derecha La derecha Botta Lo cual iba muy tapadito Michael Mure Con la derecha por delante Tocando Michael Mure Abriendo los huecos Para meter la izquierda Se sale bien Michael Mure Esquiva perfectamente La derecha El directo De Frank Botta Y toca con la derecha Y toca con la derecha Mure Venía el mentón Del Sudáfricano Está sin aire Está necesitando Un pulmón artificial Frank Botta Se ha quedado Apercado derecha Frank Botta Se tragó la derecha La contra durísima De Michael Mure Ha sentido la mano Mete también la izquierda Al mentón de Frank Botta Se ha ido buscando Refugio De ese rincón Está muy tocado Frank Botta Ahí va a tirar Botta El último golpe Y Michael Mure Puede encontrar también El definitivo Ha invertido la situación Al Sudáfricano Está tirándolo todo A la desesperación Se encontró La derecha Durísima De Michael Mure Al rostro del Sudáfricano Toca abajo y arriba Con el gancho de izquierda Es increíble Lo que está aguantando El Sudáfricano Está vendiendo cara La piel Está vendiendo cara La derrota Del Sudáfricano Ya no tiene más No tiene nada Lo ha tirado todo Simplemente Espera Tira algún golpe Fuera de la distancia La desesperación La profesionalidad El coraje El saber que tiene que tirar manos Como esa derecha Que le ha cruzado Vuelve a llegar ahora Con el gancho de derecha Franz Botta No tiene que cometer errores Michael Mure Es increíble Porque aunque esté en la reserva Botta Siguiente deseo Se sigue pensando fríamente En el combate Y menos mal que le ha tirado todo Para Mure Porque si no lo hubiera tirado Entonces que es lo que está sacando Si ha habido un momento En el que ya Estaba grogui Ha habido un momento En el rincón Hay edificios que se caen Antes que Botta Demolición De verdad Que es impresionante Que no se haya caído ahora Y luego Perdón Es impresionante Que no se haya caído Y más Mira la derecha Bueno esa derecha Es Y fíjate El fin Dos recaditos más Si pero bueno Aquí que ocurre Otro cualquiera Ella dice Bueno esto se ha acabado Bueno fíjate Tiene unos golpes tremendos Y sale con un gancho Yo aquí pensaba Y ahora empieza a pegar Ahora empieza a pegar Empieza a lanzar golpes Repito que golpes algodonosos Porque él está Eso que se dice Amorcillado Mira Ya ¿No? Increíble Pero ha salido de esa Y yo te repito Pensaba que el árbitro Incluso podía haberlo parado Si seguía Müller Que está castigado Müller Müller también se agrande Décimo asalto Ya hemos entrado En el décimo Cogido el centro del ring Michael Müller Saca Mínimamente la izquierda bota La derecha de Müller Abajo El cuerpo del surafricano Falló la derecha Ahí cuidado Tiene que intervenir Misley Se disculpa Michael Müller Con la cabeza Le va presionando Michael Müller Le va llevando Contra su esquina Fíjense Que gancho de derecha Secado sobre la esquiva Michael Müller Ahora llega con la derecha Arriba Sensacional Fuera de la distancia Bota Se ha salido Porque iba ya la mano A la contra Del campeón del mundo Toca con la derecha Arriba Llegó muy bien La derecha de Müller Al rostro de Franz Bota Contra las cuerdas El surafricano Intenta meter el gancho Bota abajo Al cuerpo de Michael Müller Buscando los huecos Ahí llegó bien El gancho de izquierda De Bota Sensacional El gancho derecha Arriba la mandíbula De Michael Müller Sigue sacando De donde no hay Franz Bota Tira la derecha Ahí abajo Sin llegar Se sale Toda con la derecha Michael Müller Llegó con el ganchito De izquierda La derecha recta De Bota Buscando ahí Los ganchos Al cuerpo Y la derecha Mandarla arriba A la mandíbula De Michael Müller Se para Franz Bota Michael Müller Le cruza a la derecha Le sigue buscando Franz Bota La mandíbula Como último recurso A Michael Müller No es de acero Desde luego La mandíbula De Michael Müller Lo sabe Franz Bota Pero hay que cazarle Y a estas alturas Es difícil Tiene que cometer el error Michael Müller Y además Tiene que llegar La mano de Bota Clara Y con nitidez Con potencia Tiene que ir con la derecha Arriba Michael Müller Le toca con la derecha Bota Se traga a tres manos Se sale de ahí Franz Bota Toca nuevamente Con el jab Michael Müller La derecha Abajo de Bota A la cintura De Michael Müller Con la derecha Arriba Midiéndole la distancia Ahora ha tocado bien Con la derecha Michael Müller Cabeza con cabeza Buscando los huecos Por donde meter Como esa derecha Que acaba de meter Michael Müller Ha dejado ya Roto Al menos esa es la sensación Que ha dado a Franz Bota Pero saca Nuevamente Fuerzas el surafricano Se encontró con la izquierda De Michael Müller A la contra Yo no me explico Cómo está en pie todavía El surafricano Toca nuevamente Con la derecha Michael Müller A Franz Bota Retrocede Tira una mano Sin ninguna puntería Fuera de la distancia Sin precisión Ninguna Franz Bota Toca con la derecha Michael Müller Intenta meter la izquierda Le busca los huecos Ahí van las manos De Michael Müller Intenta agarrarse Franz Bota Contra la esquina De Michael Müller Está tirándole todo Buscando los huecos Aunque sin desesperarse Sin volverse loco Boxeando Michael Müller Y chocando Este tipo está Mentalmente Todavía Exactero De Gota Es increíble Y me lo extraña Que le esté aplaudiendo Todo el engine de la guerra Si lo que es Es un encajador excepcional Es un encajador excepcional Vamos Yo estoy asombrado Se decía también eso Que bueno Que daba igual Le pegaba así Daba lo mismo Le pilla mal plantado de pies O no lo va a tirar Porque no tiene Müller ya Fuerza para hacer una serie Muy espectacular Yo creo Yo creo que está más quebrantado Por el agotamiento Que por los golpes Es decir El hecho de que la cabeza Le funcione también a Bota Aunque Psíquicamente está muy fuerte Está muy fuerte Es decir Lo que está es agotado Está como si hubiera hecho Una maratón Vamos La fecha que se comió ahí Sí pero Los golpes los está asimilando Como vamos Y Müller Cansado de tanto pegar Ya no tiene la velocidad De meter seis manos rápidas Bueno ya no sabe Qué hacer ahí Müller le ha dado con todo Con todo Con los golpes De todo tipo Con el cuadro Con el armario Le ha dado con todo En teoría El penúltimo Aunque a lo mejor es el último Pero viendo a Bota Parece que no Un décimo asalto Estamos en el penúltimo En el undécimo asalto De título del mundo De los pesos pesados De la organización mundial De boxeo Se viene metido Ahora Franz Bota A la derecha Aunque se tragó Tres manos De Michael Müller Por un momento Ahora pide tiempo A la mesa Miss Lane Para que tiene Ojo de gel a media Y un copito de nieve Para que le quiten Claro Le ha puesto ahí un pegote De la salida Que le iba a tapar El ojo y la cabeza Casi Pues sigue El un décimo asalto También ha metido El directo De izquierda Michael Müller Ha llegado Con una nitidez Asombrosa Al rostro De Franz Bota Se queda ahí Bota Intentando sacar La izquierda La izquierda Recta De Michael Müller Con coraje Franz Bota Miss Lane Interviene No se desespera Müller Ha metido bien Ahora la izquierda Franz Bota Se trae a la derecha Recta Ese jab De Michael Müller Le ha hecho mucho daño Que bien le ha cruzado La derecha Bota a la mandíbula A Michael Müller La derecha La contra de Müller Una y otra vez Llega al rostro De Franz Bota Que está aguantándolo todo La izquierda Recta de Müller Ese directo Llegó también Llegan ya Todos los golpes La cuestión es Simplemente Que los va aguantando Los va Absorbiendo Franz Bota Simple y llanamente Aunque ya Como las esponjas Llega un momento En que no admite más golpes Está llena Y parece que le resbalasen Los golpes Tira mínimamente La izquierda Intenta sacar La derecha Franz Bota Saca el gancho De izquierda Müller Llegó con la derecha Al rostro También con la izquierda Al rostro de Franz Bota Entra también con la derecha Se traga una y otra mano Franz Bota La izquierda Arriba va a presionar De ahí Michael Müller Tampoco se vuelve loco Que bien ha entrado La derecha Se sale de ahí Franz Bota Nuevamente La derecha A la contra de Müller Cada mano Parece que va a ser La última Va a dar la sensación Que se va a caer A cada mano Que mete Michael Müller Que esa Va a ser la que le mande A la lona Franz Bota Pero ni aún así Sigue tambaleándose Sigue en pie Es impresionante Lástima que no sea Este el último asalto Que le queden todavía Tres minutos más De sufrimiento A Franz Bota Si es que consigue Terminar este asalto En pie Tira a la derecha Pero Se queda perdida Por ahí Esa derecha de Bota Y le llegó la mano De Michael Müller Últimos Treinta segundos Casi Este undécimo asalto La derecha Que derecha Demoledora Esa si ha sido Demoledora La derecha de Michael Müller Ha sido La que ya le ha explotado A Franz Bota Merece Y se ha levantado Bota Mislaine Va a hablar con él Pues allá va Michael Müller Vamos a ver si presiona Para Terminar En los Segundos que quedan Prácticamente 10 Pareció que iba a parar Mislaine El combate Tira a la derecha Arriba Michael Müller Bueno Esto hay que pararlo Señor Müller No tiene sentido Se acabó Franz Bota Finalmente Rodó No creo Bueno Pues se levanta Se levanta Pero Está literalmente muerto No hay segundos Lo que pasa Que ha terminado El asalto Y aunque la campana No le salva Realmente Si que le ha salvado Por tanto El combate Continúa Bueno A nosotros A nosotros nos daba Un poco de pena Que con el esfuerzo Que ha hecho Bota Se merece acabar Perdiera antes del límite El combate La primera caída Ha sido De todas maneras Que lo ha Lo ha arrastrado Con su propio cuerpo El golpe duro Ha sido ahora Yo estoy convencido De que lo que está Es exhausto Bota Es decir Que ya no son los golpes El golpe hace el efecto De un empujón Ya para él Pero es que Él ya no tiene fuerza Para sostenerse Lo malo no es caerse Sino levantarse Claro, claro Estaba haciendo Mirad que golpe Está haciendo un cálculo Ahí lo ha empujado Ahí lo ha empujado Porque ya no sabe Qué hacer Unos 7, 8 golpes Claros A la cabeza Por asalto O sea 90 golpes De llevar a este tipo Encajados Tres últimos minutos Del combate Se saludan En el centro del ring Michael Murer Y Franz Bota Porque Quedan 13 minutos Al título del mundo De los pesos pesados Pero la verdad es que Lo paró Mislaine Ha parado el combate Mislaine Mislaine ha hecho Lo que deberían haber hecho 5 segundos antes En la esquina De Franz Bota Era imposible No tenía ninguna opción Para qué recibir Más golpes El combate Se ha terminado Mislaine Ha parado el combate Dignísimo Franz Bota Porque ha tirado Todo lo que tenía Lo ha tirado Y ha aguantado Lo indecible Algo increíble Bueno yo Yo decía antes Que probablemente Esto derivaría En que Bota dejara de contestar Dejara de contestar A Murer Es decir Que es al final Lo que ha ocurrido Es decir Bota se ha asfixiado Se ha agotado Pero yo creo Que se ha ganado Vamos Si ahora nos preguntamos Oye Se ha ganado La bolsa Bota Se ha ganado La bolsa Y cuatro más Exacto Porque lo que ha hecho Mürer Ha tenido el mérito De hacer de Mürer Pero no de hacer nada Ni un gramo más De lo que Mürer puede hacer Pero el esfuerzo De este hombre Ha sido descomunal Vamos Es que ha sido Impresionante Asombroso Me da pena Me da pena de verdad Que no puede acabar En pie el combate Porque se lo ha merecido Es que Además yo esperaba Un detalle de grandeza Ahora de Mürer Si aquí ya no responde Bota Ya es que claro No puede continuar El combate Porque un minuto más Y se acabaron En el hospital Eso clarísimo No, ya no responde Responde y ya está Ahora No tiene la mirada perdida Tampoco ¿Le ves? No, no Él está lúcido Él está Él La ha fallado La fuerza Es el cansancio El agotamiento El cuerpo ya no le obedece Claro Es que está agotado Ahora el combate Ha tenido grandeza En su dramatismo Ha sido un combate Además Áspero ¿Verdad? Bueno El combate De los de todas ¿Tú crees que vuelve A pegarse con Bota? No, este no va a querer Saber nada más No, pero con Bota Se ha ganado pelear Diez veces más En Estados Unidos Eso clarísimo Clarísimamente Sí, y bueno Y aquí sí que tenemos Que poner el acento Cuidado que siempre Vamos Cuando hablamos De los boxeadores De este lado Vamos De este De este De esta parte del planeta Vamos De este meridiano A este lado del ring Exactamente No, resulta que De pronto aparece Un boxeador durísimo Que es italiano O sudafricano O inglés O español En un momento Castañón Yo que sé Por citar a gente de hace Ganó lo calvo Que le tenemos ahí Ganó lo calvo Fíjate como era valiente Y lo que aguantaba O Durán Que era capaz de boxear Fuera y ganar ¿No? Es ahora que tenemos ya La proclamación oficial Del vencedor Esteban Sin dinero El segundo De dos décimo asalto Retiene Su título De la Federación Internacional De boxeo Michael Mourer Que recibe el aplauso Yo creo que Repartido para él Y para Franz Bota De las 17.000 personas Que llenan ya Este Grand Garden Del engine De Las Vegas Y además de recibir El cinturón Recibe el pasaporte Para pelear con Tyson Porque ahí está Ahí puede estar La próxima pelea De Mike Tyson